Hoy estamos conmemorando el Día Nacional del Celiaco, que se intenta dar información y difusión sobre la enfermedad celíaca. La Asociación Celiaca de Melilla celebra hoy el Día Nacional del Celiaco. Lo ha hecho instalando una mesa informativa en la Plaza Menéndez Pelayo, mediante la cual pretenden hacer visible al resto de la ciudadanía las dificultades, sobre todo económicas, a las que se enfrentan las personas que sufren esta enfermedad. Hay mucho por hacer, generar mucha concienciación, que esto llegue también a las instituciones políticas, para que se pueda bajar el precio por ley de los alimentos especialmente diseñados para celíacos, de los alimentos sin gluten. La pregunta que se hace una familia cuando descubre que uno de sus miembros es intolerante al gluten, o celíaco, es además de qué puede o qué debe comer, es cuánto sobrecoste entrañará. La Federación de Asociaciones de Celiacos de España calcula que comprar sin gluten cada semana cuesta más de 36 euros de promedio, o bien 98 euros al mes. La enfermedad rara tiene una prevalencia bastante alta relativamente comparado con las enfermedades raras, pero sí es verdad que poca gente la conoce y aquí hay mucha gente que la sufre y no lo sabe, porque también es una enfermedad que es difícilmente diagnosticable, porque los criterios diagnósticos son un poco difusos, incluso muchos médicos tampoco nos conocen del todo. La enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten de trigo, cebada, centeno y probablemente avena, que se presentan en individuos genéticamente predispuestos. Se caracteriza por una reacción inflamatoria de base inmune en la mucosa del instintino delgado que dificulta la absorción de marco y micronutrientes. Además, puede adquirirse a cualquier edad, como un virus, y complica mucho el día a día de las personas que lo padecen. La restauración, los comercios, los bares y restaurantes, que también se tengan en cuenta para que podamos ir normalmente y disfrutar de una comida como el resto de personas.